Yo me siento tuyo, yo sé que no me sientes mía Y la no le siento tuyo, que no me sientes fría A mí yo me siento tuyo, yo sé que no me sientes mía Y la no le siento tuyo, que eres una porquería Yo me siento tuyo, yo sé que no me sientes mía ¡Suscríbete al canal!